Hola, ¿qué tal amigos? Nuestro país y el mundo siguen consternados por la tan lamentable noticia de la muerte de la actriz y Miss Venezuela 2004, Monica Spears. Los padres de la actriz Juliana se enteraron de la lamentable noticia a través de los medios venezolanos, pues ambos se encontraban en Estados Unidos y expresaron su más profundo pesar. Escuchemos. Esto es un dolor que no se lo deseamos a ninguna familia. De verdad, tener a alguien tan hermoso, tan saludable y que de repente, de la nada, desaparezca por causas de unos pillos, unos jampones, realmente condeno lo que han hecho. Y espero que la justicia divina tome cartas en el asunto. De regreso de su viaje por los llanos, Monica Spears venía ilusionada, ya que este jueves 9 de enero comenzaría el rodaje de un corto sobre la violencia intrafamiliar en lo que sería su primera incursión en el cine. Y a partir del próximo 20 de enero, en homenaje al trabajo actoral de Monica Spears y a petición del público de sus seguidores y compañeros de trabajo, Benevisión decidió reponer al aire la exitosa novela La Mujer Perfecta. Todos piensan que soy una mujer diferente, quizás extraña. Las frivolidades de verdad a mí no me interesan. Y aunque muchos piensen lo contrario, yo les voy a demostrar que así, natural, yo también puedo ser la mujer perfecta. La Mujer Perfecta narra la vida de seis mujeres que viven en un país donde muchas luchan por convertirse en lo que todo hombre sueña. Es una historia sobre las distintas formas del amor y el último trabajo protagónico de Monica en Venezuela. Maravilloso, maravilloso, de verdad me han tratado excelente. Desde la gente que le ente, hasta los técnicos, los actores, productores, escritores, directores, etc. De verdad que me han tratado muy bien y estoy muy agradecida. Yo creo que si tú les das afecto, te devuelven el aspecto. Monica, ¿crees que existe la mujer perfecta? Yo creo que cada persona es única y irrepetible. Y que Dios nos ha hecho de esa forma y es lo maravilloso de la vida. No hay nadie como tú, no hay nadie como yo. No hay nadie como nadie. Y tenemos que ser agradecidas por eso y aceptarnos tal cual como somos. El zar de la belleza Osumel Sousa y el cantante cubano-americano Giancarlos Canela también manifestaron su pesar por la muerte de Monica Speer. Yo no podía creer porque una muchacha llena de vida, con mucho talento. Es una gran pérdida para el mundo del espectáculo, pero una muchacha, un talento muy importante. Y vi a la muchacha y me gustó. Ella no estaba muy entusiasmada en lo de Miss Venezuela porque dice que lo que ella quería era ser actriz. Digo, bueno, pero Miss Venezuela es un gran trampolín para después ser actriz porque te van a ver todas las televisoras, Benevisión. Y como la recuerdo, como les he dicho, una mujer alegre, una mujer que le encantaba vivir, amaba la vida. Era una mujer sumamente conocedora, gran madre, gran amiga, muy buena actriz. Y se fue. Ya, así en un segundo, así nos puede pasar a ti y a mí. No, que en paz descanse. Este hecho ha conmovido al mundo entero y las reacciones en las redes sociales se han desbordado. El intérprete colombiano Fonseca escribió, Es un día muy triste, la muerte de Mónica Speer me tiene muy impactado. Tuve la fortuna de conocerla y era una gran persona, sin palabras. La presentadora de televisión María Celeste Arraras, su compañera en Telemundo, destacó que la cadena latina estaba de luto. Descansa en paz la querida actriz Mónica Speer. El actor colombiano Juan Pablo Raba dijo mediante Instagram, Tristeza, rabia, indignación por la muerte de nuestra querida compañera Mónica Speer y nuestro buen amigo Thomas Henry, a manos de Lampa, qué dolor tan grande. Y así llegamos al final y los invito como siempre a la emisión estelar de Estrenos y Estrellas.